Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este video y si, estamos en el Spooky's Jumpscare Mention Mention? No se como se diga, underscore, opciones Gráficos, partida completa, encendido Provisión está bien Target Frame Rate General Español, Jumpscare encendido, Inversión de Y, Especimen encendido, WTF Motion Blur encendido, Showing Game Term, Unproduced Flashing, No, Volumen está bien Le bajo un poquito No, 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 Vamos a dejarle total Para que esté bastante bien Inversido Entrada Keyboard Mask Okey Normal, normal Aplicamos Vamos a ver la nueva partida La mansión Modo Infinito dice Una renovada versión del juego del original Jumpscare Mention Embrace o hacia Abraza la Infinidad, Karamari Spoital, desbloquea los secretos de este extraño hospital abandonado de Spooky Dollhouse, Termina la Historia, y Will Your Own Mansion, Coming Eventuali, se va actualizando, déjame ver esto en Steam, porque que yo sepa, ah sí, el 22 de junio del 2022, vaya, de repente se actualiza, Bueno, vamos a ver que da, vamos a la mansión, nos dan la bienvenida, y esto, no sé de que trate realmente, y esta es mi casa, puedes ir a través de mi, hostia, Habla de que si podemos ir a través de, que si podemos atravesar a través de mil habitaciones, déjame ver si se puede con, ok, creo que va a ser más cómodo con teclado y ratón, creo que no tiene mecánicas muy allá, y se me hace un poco más viable, de momento voy a conectar rápido a cargar mi celular, y vamos a ver, probablemente esto, estos sean gameplays sueltos, que si les gustan, y si tiene apoyo, primero van a hacer las primeras impresiones, pero si tiene apoyo, y tal, este, pues lo voy a seguir subiendo, primero vamos a hacerlo como un, algo suelto, y si les digo, si les gusta bastante, pues, vamos a ir viéndolo, de momento está, está interesante, está curioso, está curioso, se supone que tenemos que ir por mil habitaciones, vamos a tener la habitación cero, con el espacio abrimos, vamos a la habitación uno, tengo miedo, eh, pero en pocas palabras nos dijeron que fue por la otra habitación, y tal, buena música, habitación tres, si venimos por acá, de momento todo tranquilo, eh, hay cosas como que, que hay que preocuparse, no sé si hay el checkpoint y tal, vamos a ver, cuatro, nueve, sé que hay jumpscares, obviamente de eso se trata, pero, no sé en qué momento, voy a salir a la habitación siete, esta habitación es un poco peculiar, huesos, no puedo hacer nada con los huesos, puedo volver sobre mis pasos, la pregunta, no, no puedo, y no puedo hacer nada más, que tengo vida y velocidad, no sé si, ah, puedo correr, con shift, corro, pero a los huesos no puedo hacer nada, de hecho, opciones, entrada, keyword, sprint, menú escape, alternat, binding use, con la e, no sé aquí qué onda con las tradas, keywords, uy, space, bueno, pues quién sabe, está curioso, pero de momento, bueno, no puedo hacer mucho, eh, está, si te logra meter un poco en tensión, aquí hay una puerta, acá hay, hostia, bueno, vamos a ir derecho, habitación diez, tenemos muebles, tenemos, una cama, dos camas, literas, puedo subirme, no, no se puede, habitación doce, más camas, ok, muy bien, pinturas interesantes, abrimos, no sé, no sé hasta que, en qué puntos, me empieza a gustar mucho, vamos a correr, vamos a correr, qué buenos cuadros, sé que buenos cuadros, pero, habitación dieciséis, la música ya te sumerge, he pasado de estar tranquilos, a estar un poco más, lujubres, para hacer un poco como de experiencia y tal, está interés, escucho, escucho, what the fuck, what the, qué está pasando allí, no sé por qué estoy tomando foto a los cuadros, 21, no se ve nada del otro punto, cada vez se vuelve más misterioso, bueno, voy a venir por este lado, no sé, 23, sigo en el piso 23, 24, de momento no me ha salido nada interesante, bueno, nada, extraño, espero, y eso, que es una cosa no tan, no tan, vamos a ser un poquito más grande de la cámara, creo que se la pongo aquí, o sea, aquí viene el piso y tal, pero, déjenme pongo una de esta visual, de hasta dónde llega lo del piso, sí, creo que allí, allí llega, bueno, de hecho lo voy a poner arribita de nuestro amigo, así que aquí debería estar abajo del piso, y esta cosa, bien, maldito desgraciado, vaya, no quiero, cuánto llevamos, 8 minutos, yo creo que vamos a llegar al piso 50, y les recuerdo que son mil pisos, no sé, qué tanto, qué tanto costará, y nada aquí interesante, nada, como si se hicieron habitaciones, pero siguen abriendo huesos, no se puede interactuar con los cuadros, no más las puertas, hay que tener cuidado con las orillas, ok, algunos puertos como que se repiten, pero bien, tranquilidad, tranquilidad, porque está, ok, guay, 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 no se ve nada misterioso de este lado, los problemáticos son los pasillos, 35, bien, Oli, ¿cómo estás? una arañita guay, una arañita kawai, la vida se unquita, hacer medianamente nueva, no sé si hay alguna, bueno, tienes vida, no sé si hay una muerte como tal, y no he visto los esquemas, simplemente van a salir del lado, y tal, hostia, no jodas, vámonos para este lado, estamos en el 41, 42, o de verdad, dudar de zonas muy iluminadas, realmente, creo, o de verdad, o de verdad, 43, son mil pisos, llevamos 44, vamos bien, ¿qué pasa si agarro este que está aquí al lado? ah, no puedo abrirlo, o sea, hay que hacer cosas que están cerradas, ¿cuál? como muchas, porque hay mucho fuego, dios, dios, leer, la primera vez, la primera vez en este lugar, se ve algo adorable, pero conforme van pasando los días, ahora me siento un poco, aturdido, o algo así, y, sigo manteniendo este sentimiento, de, ser, de que me observo, observado, esto no es, tan romántico, no es romántico del todo, observado, hostia, esternón, esto no me termina de gustar mucho, no sé si tenga que, supongo que para algo, debes correr, ¿no? porque, hay algo que, te persiguirá en algún momento, ¿cuánto llevamos? 11 minutos, ¿o qué tal podemos, ah, ver un poquito más, hacia abajo, hostia, hostia, pero, ¿qué es lo que está? no sé si esto es tan bonito, como lo pienso, pero bueno, toca abrir, hostia, como lo recién ébil, por el momento, la estética, sigue siendo igual, vamos a venir luego, luego por acá, 53, ¿qué demonios, con esto de la habitación? que calabozo, ok, escaleras, conozco, sé, sé que algo me está siguiendo, pero siento que, estoy como que, como que es paranoia, algo así, los mismos cuartos, una y otra vez, espero, esperando, o, más bien, sí, esperaría, o dejando notas, en las, en las mesas, yo probaré, que estoy haciendo, o sea, dejando notas, en las mesas, probaré que estoy, usando, bueno, haciendo progreso, avanzando, y, llegando a alguna, algún destino, yo solo espero, que no me quede, sin tinta, o, que me quede, o, muera, de deshidratación, o, hambruna, pobre vato, me da miedo, me da miedo, pero, pues, tenemos que seguir, ya se escuchan, ruidos muy raros, seguimos con este mismo cuarto, pero la habitación, ya cambió, al menos, hostia, tonk, dios, que hay puzles, ok, es por acá, derecho, 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 a ver, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, derecha, a ver, frente, 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 derecha, ok, aquí ya se acaba, perfecto, uff, gastatiles puzles, dios, no, bueno, al menos, no te puedes caer, lo cual es interesante, pero esto, me deja mal sabor de boca, eh, me deja mal sabor de boca, que es como laberíntico, pero a la vez no, pregunto si los dos caminos llegaran al mismo destino, ah, este corta, venimos por el correcto, perfecto, nos lo estamos pasando bien, son mil pisos nomás, vamos a ver si no nos hacen para navionamos, hay un cráneo ahí, ok, dice, tinta, no, como, no quenching my tears, ok, no, no quiero como, o, beberé, como para aliviar mi, mi sed, o mi desirretación, sabe, sabe horrible, y, como que se mantequeda horrible, no sé, no sé si, o no, no sé si, beber de este, si estar viviendo tinta, bueno, si estar viviendo, sea, alguna idea muy romántica, pero como te asustan esas cosillas, que son tan adorables, what the fuck, ok, esto te ralentiza por lo que veo, entonces, evitarla, dice, spewing, splashing, soaking, in arts, ingest, evoking, ailing, never stop the choking, no sé qué significa esto, es como, spout, no sé qué significa splash, es como, ya saben, sunk, no, no sé, no, no sé, no sé si invoking, es como invocar algo así, nailing es, nail, nail es de, algo de las uñas, y tal, supongo que es como haciendo, oh, no, what the fuck, corre, 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 no te detengas, no te detengas, ya me están persiguiendo, Dios, no, 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 ajá, ajá, vamos, ajá, ¿hacia dónde voy? No sé por qué elegí la derecha, ajá, vámonos, no sé si me equivoco, espero y no, quiero más allá de los caminos, what the fuck, que era más cercano el otro, o está bien, al menos te, ah, que esa cosa vuela, corre, 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 venga, 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 no sé si te alcanza, si te mata de una o tal, ¿qué? ajá, vámonos, mantito desgraciado, what the fuck, no sé si es el vato que deja las titas y tal, ajá, si sigue, vámonos, con cuidado aquí nomás, no, no puede ser, bueno, lo bueno es que no es tan peligroso, estábamos para abajo, no sé por qué voy a ir para arriba, ¿verdad? más seguro, creo que ya, creo que ya ha acabado nuestro tormento, bien, 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 un nuevo lugar, creo que estas habitaciones se repiten, ¿verdad? por lo que, siempre elegir como que el camino es ser bueno, bueno es que te mantiene como en silencio y tal, y está, o sea, interesante, los jumpscares no son tan agresivos, por lo que veo, o menos por ahora, no sé si vayan a incluir sonidos, que en el momento nomás aparece la imagen ahí, what the fuck, ¿por qué apareció así, de frente? vamos a llegar a la habitación, número, no puedo contestar, yes, hi, hello, 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 creo que no va a decir hello, hostia, ¿qué es eso? cat 2, enter, exit program, access, specimen, database, specimen 1, cat 2, tipo, dócil, fatalidad, 4, método, corazón de ataque, ataque, ataque al corazón, una carta, un corte de, como de figura, que aparece, de los muros, entonces, muy, no es muy efectivo, contra sujetos, saludables, el specimen 2, es, tipo activo, total, desde muerte 137, método, como, physical tearing, lagrimeo físico, es un, semisólido, basado, en el espectro, que frecuentemente, cambia, su estado de materia, pero va a ser, muy efectivo, contra, eh, objetivos débiles, o, lentos, el, el 3, es, what the, demonios, tipo activo, o en prueba, total, desde, total, bueno, totalidades o muertes, conseguidas, son 43, método, este, portadura infecciosa, es un, específico de prueba, que está siendo desarrollado, por, geolabs, ahora, prueba que puede ser, este, muy útil, cuando se ha liberado, las pruebas, nos muestran, que, es efectivo, adecuadamente, tú, el, hacia los, objetivos, o los sujetos de prueba, eh, o, promedio, hostia, activo, consumption, método, consum, si, es como consumación, algo así, el, el espíritu del, del siglo 14, que fue contenido, y recolocado aquí, los, las pruebas, todavía no revelan sus orígenes, pero eso no es relevante, no es información relevante, para ponerlo como en la cámara de prueba, prueba ser efectivo, pero no, no tanto como, como los especímenes previos, ok, no puedo modificar el layout de la casa, ok, no sé por qué me da la opción, bueno, información que cura, supongo, pero bueno, conocimos otros dos sujetos de prueba, que tal al tiro, porque no, bueno, vamos a ir por la, por esta, hacia abajo, ok, vamos a ir por aquel lado, derecha, no sé por qué, no me jodas, filtros del siglo 14, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no, va a aparecer, va a aparecer, dice, esto es una sorpresa, lo que, lo que encontré fue otra entrada, otra entrada actual, lo cual puedo admirar, o debería admirar, pero así como viene, se va, y luego no, hace, anodio disband, tu influencia e inspiración, no me dejará nunca, hay muchas puertas, eso sí, hostia, otra entrada, es un círculo, ¿verdad? cerrado, es lo mismo, ok, es lo mismo, ok, pero ahora sí nos dejó, venir para acá, no entiendo lo del filtro ese, uh, holi, ¿cómo estás? ¿por qué te asiste? no tengo ni idea, pero no asustó tanto, vamos a ir a la izquierda, otra vez a la izquierda, te he ido mucho a la derecha, vamos a tener la habitación 90, bien, 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 ok, uh, holi, ¿cómo estás? cosita tierna, ya me notas, asustan tanto, ok, ahí no hay nada para leer, no, bueno, estas cosas se repiten como quiera, bueno, nos está tocando buenas, buenas habitaciones, hostia, ahora estamos dentro de una jaula, ok, encontré algo hoy que me parece un poco romántico, me desperté hoy con una finta como de, no sé, y encontré una botella con vino rojo, y no estoy seguro del año de, si de la marca o el año, porque no tiene etiqueta, y todo lo que, y bueno, lo único que pude como saber es que tiene un sabor fuertemente metálico, vino rojo me suena que fuera sangre, me suena que era algo de sangre, no sé yo, no sé por qué me gusta revitar las jaulas, y sé que no va a haber nada, keep a little peep in your step, llegamos a la habitación número 100, y llegando a la habitación número 100, yo lo estaré dejando por aquí, espero les haya gustado el video del día de hoy, son primeras impresiones, está curioso porque no tiene, a pesar de que se llama Spooky Mansion Jumpscare o no sé qué, no tiene tanto, no es, hasta el componente Jumpscare no es tan agresivo como, quizás te lo podrías imaginar, me faltan 900 pisos, eso sí, como quiera, recordemos que podemos continuar, si fiquen en esta dimension, que dice guardados 2, carga 0, muerte 0, especímenes siempre, jumpscare siempre, la distancia recorrida son 4 kilómetros, entre los 20 minutos de juego y tal, y bueno, no sé si se vaya a poner más perrote en cuanto a, en cuanto vayamos avanzando, pero bueno, este es Spooky Jumpscare Mansion, IHD Renovation y nada, cuídense mucho, si les gustó el video ya saben que yo me olvidaré mucho con su like y su descripción, y bueno, les agrada este juego ya saben si yo veo que tiene buena aceptación y demás pues lo seguiremos subiendo, de momento pues está ahí como un primer de las impresiones, cuídense mucho, un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo video, hasta luego, esperemos poder subir esas metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!